Lo que queremos es hacer una entrega ágil y oportuna y que a la vez ustedes cuando vayan y retiren sus paquetes no tengan mayores demoras en los procesos. Lo estamos haciendo de una forma ordenada para tratar de beneficiarlos a ustedes. Todo esto tiene que ver con acciones enmarcadas en el plan de transformación y despegue sostenible de la caficultura nacional. Comenzamos el día de ahora, vamos a trabajar 10 días en esto y esperamos terminar el día 10 de junio con haber entregado todos los paquetes para nuestros caficultores. Un mensaje del presidente también, cuenten con el apoyo, él está decidido a apoyar al sector agropecuario y hacer crecer la producción nacional. En este momento clave ha instruido para que la producción nacional sea promovida de tal forma que podamos garantizar la seguridad alimentaria del pueblo por medio de la producción nacional. La seguridad alimentaria del pueblo por medio de la producción nacional. La seguridad alimentaria del pueblo por medio de la producción nacional.